Muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Drujillo Bendaño y soy actual alumno del Máster en Desarrollo Web Full Stack y Multicloud en Tajamán. En este tutorial exploraremos a fondo el uso de JSON Web Tokens, JWT, en proyectos de NetCore. JWT es una herramienta esencial para la autenticación y autorización en aplicaciones web, por lo que dominar su implementación nos permitirá crear sistemas seguros y eficientes. En este tutorial tomaremos un proyecto de NetCore ya en funcionamiento y aprenderemos a implementar JWT para fortalecer su seguridad. Exploraremos paso a paso cómo configurar, generar y validar tokens JWT en nuestro proyecto ya existente. El primer paso será dirigirnos a la app Settings, donde añadiremos una nueva sección. Esta sección se llamará JWT Settings, la cual tendrá cuatro campos distintos. El primero de estos campos será la key, la cual vamos a generar mediante un comando desde la consola de Node. Una vez abierta la consola de Node con la ruta de nuestro proyecto actual, debemos pegar el siguiente comando, que es este de aquí. Al ejecutarlo, este comando nos proporcionará una key, la cual debemos pegar en el valor de nuestro campo, que será aquí. El valor de los dos siguientes campos será muy similar, ya que en ambos debemos incluir el nombre de la solución, seguido de un guión bajo y el nombre del campo. Es decir, aquí nuestro segundo campo debe ser el issuer con un valor de ElectricSolution, guión bajo issuer, que es el nombre del campo. Para el tercer campo aplicaremos el mismo patrón, este campo será llamado Audience y el valor será ElectricSolution, guión bajo audience. Por último, escribiremos el Duration in minutes, el cual establecerá la duración del token en minutos. Un breve resumen de esta sección sería que el issuer es el emisor del token. En este caso, está identificado como ElectricSolution, guión bajo issuer. El audience es la audiencia a la que va dirigida el token JWT, es decir, los destinatarios previstos del token. Y, por último, la key, la cual es la clave secreta que se utiliza para firmar y verificar los tokens JWT. Esta clave es crucial para garantizar la seguridad de los tokens, ya que solo aquellos que posean esta clave podrán generar y verificar los tokens válidos. Tras finalizar con la configuración de la sección JWT, nos vamos al Builder Program, donde aquí abajo ya tendremos declarado nuestro método. En este método debemos escribir las siguientes líneas. La primera será el Service Configure de JWT Settings. Y entre paréntesis debemos llamar al Configuration.VetSection. Y entre paréntesis volveremos a llamar al JWT Settings. Con esta línea lo que conseguimos es obtener la configuración del JWT Settings que hemos establecido en el AVP Settings. A continuación debemos escribir las siguientes líneas para añadir el Identity, por lo que escribiremos service.addidentity y le pasaremos el client, que es en este caso nuestro modelo, y el Identity Road. Cerramos y abrimos y cerramos paréntesis, punto, addentity framework stores, abrimos y le debemos pasar el contexto, en este caso nuestro contexto es electricdb context, punto, bueno, antes de ello debemos abrir y cerrar paréntesis, punto, add default token providers, y volvemos a abrir y cerrar y en este caso terminamos. Después debemos añadir la autenticación, por lo que escribiremos service.add authentication y abriremos paréntesis con options y dentro del options debemos escribir options.defaultauthentication scheme e igualarlo a jwtwbiver defaults.authentication scheme La segunda opción que debemos añadir será prácticamente igual, ya que debe ser options.defaultchallenge scheme y debemos igualarlo igual al jwtwbiver defaults.authentication scheme así que jwtwbiver defaults.authentication scheme Después de este paréntesis final debemos escribir addd jwtwbiver y le volvemos a pasar unas options dentro de estas options dentro de estas options debemos escribir options.tokenvalidationparameters que debe ser igual a new tokenvalidation parameters abrimos unas llaves y dentro debemos escribir los parámetros de validación del token como son el validate-issueur-syn-bin-key que debemos igualarlo a true el validate-user-issueur que también debemos igualarlo a true al igual que el validate-audience otro valor que debemos igualar a true debe ser el validate-lifetime debe ser igual a true y a continuación también añadiremos como parámetro el clock-skew que lo pondremos con un timespan .0 a continuación añadimos valid-issueur que debe ser igual a configuration de jwtw settings dos puntos issuer estos nombres los sacamos del app settings que hemos declarado antes en esta sección de jwtw settings issuer a continuación a continuación el siguiente parámetro debe ser el valid-audience que debe ser igual que el anterior configuration.jwtw settings dos puntos audience por último debemos pasarle el parámetro de user-syn-bin-key que debe ser igual a new symmetric symmetric security key y entre paréntesis debemos escribir este encoding.utf8 get bytes finalmente dentro del paréntesis de get bytes debemos escribir la configuration del jwtw settings que la cogeremos de aquí arriba pero esta vez en vez de ser del audience como tenemos anteriormente debe ser del key entonces lo sustituimos y con esto terminaría el tutorial de cómo implementar jwtw en un proyecto de netcore un saludo un saludo un saludo un saludo de la cinta